Ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide de una relación tóxica que acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo, hey Donde pongan música ella busca el botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Cuando le pongan música la buca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Pero ya, ya, ya Bienvenidos a mi casa de placer, yeah Dime que quieren beber, callos son es pa' escoger Hace mucho tiempo que te quiero ver Y como dice el padre, la melana por el ser, prr, prr Las baby se parecen a Demi Lovato Empiezan a perrear y se quitan los tacos Siempre están viajando con un arrebato Dicen que tienen siete vidas pero los gatos, yeah Y muchas pocas por callar, están a mi mal y se van a encallar Este es zoológico, soy un exótico animal Y si te voy a raptar y nunca te van a encontrar Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente, independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma, te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar, le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Y la voz favorita baby Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Este sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solo di que hacemos mami Y así vamos a mí Ella tiene un space, acá está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No llevas pases pa' la comp' Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado Como no recicle en el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan aquí? La muro, los hombres, ¿eh? One, two, one, two Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos, ¿qué? De mi acción hasta abajo, malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami Y párame en la pista, DJ Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no quieren amarillo No me lo niegues, bro Sé que te gusta parangulear Te pasas en la playa de Uchampal Pero me lo dijo que a ti te gustaba pichurriar En el SIDU 300 todas se quieren montar Agarra la toalla, el bikini no es de su talla Juega los vaqueros, vay En el poli pa' el guaya guaya Dice que un cuerno al año no hace daño A la sanzo en la lancha de cataño Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que un se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere Toma, toma Báilale de frente dile Por la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita ¿Dónde están las mujeres solteras? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Mano arriba las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y la tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a hacerla a su boom boss Me ve por olvidar la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el demo suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo rolling pa' la callosa Se dejo y si se completa está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despecho Es bien peligrosa Olvido el aniversario Borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Baby fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre del tipo Perdón el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Un jangueo En donde haya música Ella busca y vos te llevo Te llevo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Marilla, ya ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Marilla, ya Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Brrra, brrra Brrra, ah